hola a todos colegas hoy estamos de nuevo con final fantasy 7 remake este es el el tercer o se fue el tercero octavo vídeo en el vídeo anterior que lo emití por directo en twitch tuve algunos problemas con la emisión me falló bastante y la calidad sobre todo el último combate quedó un poquito chafada pero bueno en fin al menos mientras dure la los confinamientos y tengamos el internet reducido me parece que no voy a hacer más directos para no perder calidad muy bien y nada pues eso seguimos en las que habíamos estado viendo por las vías del metro los túneles del metro para ir hacia el reactor número 5 nos encontramos que heidegger nos está más o menos manipulando y guiando y dando facilidades para que lleguemos al mismo tiempo que nos atacan y tal pero bueno y aquí estamos ahora todavía no hemos llegado al reactor pero tenemos que estar bien cerquita de alcanzarlo han estado hablando durante el vídeo anterior de un robot que me imagino sería rompe aire así que vamos a ver qué tal que rompe aire era fue un robot que había que aprender a luchar contra él porque peleabas contra él rodeándole no me imagino que aquí será igual capítulo 6 creo que hay 19 capítulos en el juego y en este lugar y en el reacción 5 ¡Ah! Te haces que parezca tan sencillo Ah, solo porque es Esa es la pilar de soporte a la reacción ¿Y entonces qué es el plan? Después del plan E viene F, G y entonces H Yo creo que era el último Esto es el sector F Nos cortamos la sección G y vamos para H. Una plataforma de carga en H nos llevará más cerca al reactor. El Biggs debería estar en algún lugar allá. Parece que el sol está bajando en Medgar. Exacto, dos veces. Tenemos un date con el reactor. Okidoki. Vamos a ver qué tenemos por acá. A ver si tenemos algo interesante. Mira, protector de cuero, pero no lo voy a pillar. Aunque sea mejor que los protectores astrales que son los que llevo con Barret y con Tifa. Mira qué curioso. Se sienta y se agarra de la espada y la empuja. Para poder inclinarla a un lado. Está bien ese detalle. A ver. Los suburbios. Se ve un poco chusco, ¿no? O sea, se nota que es una imagen renderizada. Hostia, tío. No sé. El juego gráficamente es muy potente en algunos aspectos, pero en otros es un poco chusco. Y en teoría Biggs tiene que estar por aquí. Hombre, vamos a echar un vistazo por acá porque seguro que hay objetos interesantes, ¿no? Ah, amigo. Pues va a ser que teníamos que ir aquí sí o sí. Para poner en funcionamiento esto. Vaya. Sí. Hey, chicos. Mira esto. Las instrucciones para lidar con una corte de poder. ¿Una las luces? Nos liberamos el poder para la puerta y otras cosas. Son de luz. ¿Crees que estos son los sonidos? La cosa más cercana a la realidad. Tenemos que poner un sonido solo para abrir la puerta, ¿no? Pero si vamos a pasar con ello, el insecto de tierra se sufrirá. Ahora o después, el sol está saliendo muy bien cuando volvemos el reactor. Eso es verdad. Vamos. Todas estas luces. ¿Crees que podrían ser capaz de balancear la luz por ahora? Tal vez. Si los chicos de mantenimiento o los que no están jugando. Las luces son importantes. Pero cuando piensas cómo mucho más... Pues nada. Venga, a generar más daño colateral. Ay, por cierto. Creo que... Que no lo he mirado. Creo que nos dieron un arma. Eso es. Las nudilleras metálicas. ¿Y qué hacemos? Está ya prendido la pericia. Vamos a equipárselas. Tiene más ataque físico. Menos ataque mágico. Por cierto, en la mejora de arma... Con Cloud podemos hacer algo o no. Se nos han desbloqueado más cositas. Ah, pero solo tenemos 7 PAs, tíos. Podemos... Podemos aumentar esto. Auto-fe. Anda. Y la espada de hierro... También podemos mejorarle cosas. No sé. Ya que podemos... Ah, estos están desbloqueados. Ah, pero esto no. Ya que podemos, vamos a desbloquear... En la otra arma. En la espada mortal. Aunque no sé si en algún momento será necesario... Volverla a utilizar. Ya que aprendimos su habilidad. En principio yo diría que no. Pero bueno. A ver. Barret, que tenemos 13. Es que van saliendo como esos planetoides. A saber por qué. Vale. Y Tifa. Claro, la nueva arma de los guantes de piel... No tiene nada mejorado. Así que ahí sí que le vamos a tener que dar. Y... 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 Las nudilleras metálicas. Que me imagino y espero... Que tendrán... Que al personaje se le equipará de verdad. O sea, que lo veremos. Eso quiero creer. Como pasaba en el juego original. La verdad es que esto... Bien podrían hacer que se subiera automáticamente. Y punto, ¿no? Mediante la experiencia. Porque es que... No sé. Me imagino que habrá gente que sí que lo haga. De forma un poco más estratégica. El subir cada... Cada arma pensando en qué atributos le estás subiendo. Pero... Yo honestamente no lo veo nada necesario. A ver. Vamos, tío. ¿Vale? 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 Pues nada. Le dejamos a oscuras. Y... Ya está. Tampoco pasa nada. Un momento. Nuestro pasaje, en la sección G. Sí. Y después de eso... Reactor 5. No de nuevo. Bueno. Arañas de estas asquerosas. Pues nada, pues a enfrentarnos a estas arañitas. ¡Las Toximantis! Y ya está. Vale, ya está, ¿no? Voy a venir por estas zonas, que en teoría son las zonas por las que no debo de ir, por supuesto, para explorar. Bueno, no sé por qué creo yo que nos va a tocar destruir las torretas esas igualmente. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, no? Un bote de residuos tóxicos, que yo me imagino que lo podremos lanzar en combate. Lo que pasa es que, claro, eso, por ejemplo, para el soldado rompeaire, el robot al que creo que nos vamos a enfrentar dentro de poco, pues los ataques tóxicos no le harán efecto, ¿no? O al menos es como debería de ser. ¿Y eso, qué es eso, una materia azul. A la materia todo será... vamos, no me jodas. Bueno, pues habrá que ir por arriba, ¿no? Habrá que ir por acá. ¿O qué es eso, no? Y cuando lo descubrimos, podemos encontrar esa materia. Bueno, vamos a tomar un momento para encontrar nuestras barras. ¿Dónde está el G, ¿cierto? Sí. Y para alcanzar a mi hora de ir a la sekción H, ¿no? No termino de entender muy bien, pero bueno. A lo largo de la pared. Ok. Pompice este enemigo es nuevo. La hostia, el puto pez. Vamos a ver qué pasa. Ya podemos manejar al cloud de los cojones. Vaya. Quería analizar el pompe cese. Mi gozo en un pozo. Un poco lioso toda esta zona, eh. Estamos dejando por ahí arriba la materia. Pues nada, pues a subir. ¿Qué pasa? Qué payasete nos han hecho al barren, madre mía. ¿Por qué no puedo mirar a los ventiladores? Allá hay enemigos que no he vencido. ¿Qué le he dicho? No sé, tío. Si hay zonas que no... Una materia de invocación. Ya te digo que tengo que detener los ventiladores. ¿Cómo mierdas...? ¿Cómo mierdas los detengo? Ese material tengo que hacerme con ella sí o sí, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo? Tenemos la materia azul esa que hemos visto por ahí. Tenemos la materia roja. De invocación. No, no jodas, pero yo al ascensor este no pienso entrar para nada. Esto es todo. La plataforma de carga de Biggs estaba hablando. No lo esperamos. Pues en el mismo tiempo. Error. Insufficient power. No seas, no seas. Needs 3 lights worth, looks like. But that's... That's all of them, isn't it? All or nothing. Let's regroup here if we get lost. Remember the H1 sign. Right. O sea que para apagar O sea para encender Un ascensor tienes que apagar tres generadores Gigantescos e inmensos Pues nada No era aquí donde estaba la materia ¿No? Y allí creo que hay una materia morada ¿No? Sí Nos ponen un montón de materias ¡Los cabrones! En fin ¡Hala! ¡Buenos zurriegazos! Me curaré a Cloud Una curita normal ¿Y esto qué es? O nada Paguemos esa luz Esto que está ahí de interruptor Pero aquí he hecho abrir un vistazo por esta zona ¡Equilicua! Mira ahí está la invocación azul Solo dos más luzes para ir Reinitializando el sistema de intuición Intuición prevención ¿Intuición prevención? ¡Vuelve online por nosotros! ¡No necesitas fred, chau! Un poco de rastro No nos va a dejar de alcanzar el reactor Pues nada ¡Hala! A ver a Cloud, vamos a hacer el análisis a esa torreta Muy bien, plataforma de artillería creada por el Departamento de Desarrollo Armamentístico de Shinra Cuya programación le permite identificar y eliminar amenazas de forma automática Su función es la de detener las instalaciones de Shinra, sobre todo los reactores de Mako Su barra de vulnerabilidad se los viene a recibir daño no elemental y sobre todo daño de elemento rayo Acá vamos Muy bien Aquí nos va a tocar enfrentarnos otra vez Los caballitos de mar A ver Hipotanque Animal acuático que prefiere los entornos húmedos y se nutre principalmente de la sangre de otros seres vivos Cuya presencia es capaz de detectar vibraciones y cambios de las temperaturas en el ambiente Tras retroceder, comienza a girar rápidamente sobre sí mismo como método de defensa contra los ataques a cortas distancias Cuando esto suceda emplea ataques a distancia y espera que deje de girar Momento en el cual será más fácil llenar su barra de vulnerabilidad Pues vale Pude, sea mejor que me cure Hostia, no puedo todavía Ahora sí Espera Será mejor que haga magia tío porque Ahí El puto caballito de mar Pues tendremos que venir por acá De verdad es que esto es un poco laberíntico y me da mucha rabia Ah no, 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 no Es por ahí Me da mucha rabia La idea de que se me vayan a perder las materias Sobre todo la de invocación No tengo que permitirlo, eh Bajo ningún concepto, vamos Ah, ahí no hay nada De hecho no puedo pasar por ahí Ni por acá A ver Queda uno Sí, pero yo no quiero bajar Yo quiero recoger Vale, será por aquí abajo entonces Para recoger la materia azul Y esa morada Cómo mierdas la cojo ¿Y tío? No sé tío Cómo mierdas cogemos esa materia Pero tío Y la materia azul Y se queda ahí Mierda chicos Vale Vamos a analizar Estas prototorretas Prototipo temprano De la torreta defensiva Equipado con una metralleta rotatoria Que abre fuego Al detener intrusos Al ser un modelo En fase experimental Su frecuencia de disparos Deja mucho que desear Su barra de vulnerabilidad Se os llena Al recibir daño no elemental Y sobre todo Daño por elemento de rayo Bueno Y estos que están por aquí Tengo que intentar apagar Los ventiladores Y no sé ni cómo Vamos a ver Vamos a ver Si me guío ¿Qué está pasando? Chicos Vale Ya no Vamos a ver Había sigo sin saber Para qué funcionan Las medallas moguris Esperad un segundo chicos Porque Llevo un rato Que está ahí Como Como la imagen estropeada Vamos a ver Si la apañamos Y la verdad es que Wow Toda esta parte Se está haciendo Bastante larga Que ojo Que a mí ya se me hacía Larga En el juego original Vale Se me hacía Esta parte De hecho De todo Midgard Diría que puede ser Que fuera La parte Más pesada Justo esta En la que tenemos Que ir al reactor Número 5 Hostia Las reinas Macho A ver Cloud Vamos a curar A nuestra amiga Porque Está jodida Natifa Pero ¿Qué mierda Se está pasando Aquí Tío Que eso Se está Yendo El panchito ¿No? A ver Cloud Por favor Y cúrate No me seas Mongolo Vale Vale Ya puedo invocar Con Tifa Al Chocobito De las narices Bueno Vamos a hacer Ese Y el Chocobito Joder Y ahora Vamos a curarnos Tenemos que andar Con cuidado ¿Eh? Porque estas Estas Están Vamos Están Quitando Un montón Venga Hielo Chocobito Toma Pedazo de cabrones Oye 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 Apenas He hecho Ataques Con el Chocobito Toma Toma Cabrón Tenía A Barret Con el Límite Tío Y se me ha quedado Ahí Sin subir Vale Muy bien Ya sabemos Cómo conseguir Estas Dos Materias Coge Coge la cabrón Materia Eteria Bueno Para aumentar El nivel De PM La verdad es que la cojo Por Por avaricia No por necesidad Vale Vale Ups Y aquí por fin La primera materia azul Que vamos a coger Una materia elemental Bueno pues vamos a echar un vistazo a la materia Inflige un 8% de daño adicional del elemento vinculado al arma Orduce a la mitad el daño recibido de dicho elemento protección Pero eso es para Para un tipo de enlaces como este Como este Vale Tenemos la materia energética Restablece habilitariedad en un 30% el daño sufrido al usar chakra Pero Vamos a usar Esto Junto a la materia Hielo Pues ya está Vamos que si Quiera la materia Todos Aunque ahora aquí pues les hayan No les hayan respetado los nombres Por el motivo que sea Venga ya solo nos queda conseguir la de la invocación Tenemos que conseguirla No creo que sea difícil conseguirla No creo que no se hagan esa Esa faena Ah vale Sencillo Vamos a ver que hay por acá Nada de nada tío La verdad es que me sorprende que me lleven a zonas así Simplemente para obligarme a darme la vuelta Que no haya ni una miserable caja para destruir Pero bueno Será mejor que con Barret Cure Cure Ah A Tifa A Tifa nos la han matado tío Estos cabrones Y pedazo de cabrones Y pedazo de cabrones Vamos a recargar Vamos a curar Vamos a curar con Barret Porque madre mía Tifa Cómo te han dejado chica Venga y este es el último generador Que tenemos que apagar A ver A ver que tenemos aquí Aro anti magia Vamos a echarle un vistazo Que tiene también dos Pues se lo ponemos yo que sé Por ejemplo a Barret Que le mejora Bien Ahora ya tenemos a todo el sector 4 A oscuras Pero vamos muy rebuscada la idea De tener que apagarle las luces Esto es pedazo de bombilloncios Para poder activar un miserable ascensor Bueno Era por acá ¿Verdad? Vale Vamos a mirar ahora por allí Al fondo Que esa zona no la vimos antes No, pero espera, espera, espera Yo no quiero ir por ahí Vamos a ir por aquí arriba No, no se va por aquí al ascensor Pero yo lo que quiero es apagar El maldito ventilador Y conseguir esa materia No pido tanto, ¿verdad? Bueno, pero si es que esta parte Ya la hicimos, joder A ver por acá Esta zona es nueva Así que vamos a ver Uf, Barret está jodido, ¿eh? Uf Y no tengo No tengo No tengo pa' curar, tío Bueno, a Barret sí tengo pa' curar No, a pedazo de cabrón Por esta zona sí que habíamos estado antes entonces, ¿no? Entiendo Sí, joder Por aquí sí Pero es por acá Por donde no Me estoy haciendo un taco macho Con este escenario Vaya, aquí también habíamos estado antes Es que se puede ir desde diferentes direcciones a diferentes sitios La cuestión es Los ventiladores están ahora apagados o encendidos Siguen encendidos Pues, ¿sabéis? Voy a guardar Porque no me la quiero jugar Antes de bajar No vaya a ser que me salga No vaya a ser que me salga una escena Que no pueda evitar Vamos a ver Ay, por cierto Que mira Que aquí hay un banco Y no lo he visto antes Vamos, súper necesario Ahora mismo para mí Tenía a todos los personajes Sin PMs A ver Protector de cuero Vale Tenemos de todo Quizás sea por aquí Para coger la invocación ¿Y por qué Barrett canta? Madre mía Sí, yo creo que sí Sí, tíos Tiene que ser aquí Perfecto Vale Vale, o sea que tenemos que encima Hacerlo rápido, ¿no? Yo creo que no veo una mierda Joder Dios, que la cámara De repente me ha empezado A hacer unas cosas rarísimas Que te cagas, macho Buah Esto no lo voy a conseguir Ni de puta coña Pero tío Pero tío ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos O sea Fracaso absoluto No he podido ni curarme No me jodas A ver qué pasa Cuando llegamos a cero En fin En fin Vamos a usar Lázaro con Cloud Joder, tío Joder Joder, tío En serio Deja tocar los cojones ¿Cómo puedo curarlo Si me estás pegando Menos mal, tío Menos mal Que me ha dejado Otra vez está con la puta cámara Madre mía Madre mía, eh Tío Qué pesadilla De verdad, eh Qué pesadilla, macho Tendremos que volver A volver A reiniciarlo Y cruzo los dedos Por no tener que enfrentarme A estos enemigos Porque si no No sé Ni cómo lo vamos a hacer Vamos a ver Que esto seguramente Aquí pueda comprar La música, ¿no? Eso es Electric Chocobo A ver Por favor Que no me vuelvan a aparecer Los enemigos de antes Quítate de en medio Desgracia Bueno, menos ahora Son enemigos más sencillos Joder Os vais a cagar Y aquí podremos cogerla, ¿no? La materia Chocobo Y Mogul Bueno, pues se la pondremos A Barret Que es el único Que ahora mismo No tiene materia de invocación Sí, bueno Ya ves, macho Las materias de invocación No se pueden mejorar No suben de nivel Yo no sé Si es que los enemigos Aparecían de forma aleatoria Porque, joder Es que el primero La reina esa Es que era muy dura Para vencerla A menos de un minuto Al menos con el nivel Actual que tengo En fin Vale, pues aquí Ya hemos acabado Vamos así Llevamos por fin Al reactor Ah, aquí es Os odio de corazón Sí, yo también La verdad es que no ha sido Una parte muy bonita Estás en la ciudad Y mola pues ver Los entornos Ver como son Las de la casa Y tal Pero es que aquí En esta zona Solamente estamos viendo Todo el rato lo mismo El mismo tipo Un tipo de construcción Vamos a ver a Vix Tiene que estar Por aquí cerca Vamos a hacer Vamos a hacer El hechizo De electro Para el lanzamisiles B Por ejemplo Y volvemos Y volvemos a hacer Otro hechizo De electro Para lanzamisiles B A ver Ya que mierda Está pasando Vamos a invocar Me cago la leche Joder Es el Chocobito Siempre Lo único que puedo invocar A ver El electro Chocobill A ver Electro Chocobill Hostia Será mejor Que ocurre A Barret Toma Toma A ver Chocobito Haz algo Haz algo Por la humanidad Bueno Creo que acabará ¿No? Pumaya 12 Ah no No eran 12.000 Han sido dos ataques Uno de mil Y otro de dos mil Seguro que está preocupadísimo Seguro que está preocupadísimo Bueno Quiero recordar que aquí encontramos a Vix No sé si lo encontramos disfrazado No lo recuerdo bien la verdad Tengo sin saber para qué son la medalla Moguris Y ya tengo unas cuantas Y ahora me acuerdo que el reactor estaba sospechosamente vacío De gente Schuyren Wait A cloud Where's Jesse and Wedge Report ¡Suscríbete! De verdad, creo que aquí Barret hacía algún comentario sobre lo estrecho que era. Arma de asalto para Barret, ¡qué guay! Abre para Barret, ¡qué guay! Bien, ustedes, mantenga los puro par아서. Secure los hasta tu bent o que tal que no pierdes. Cuando terminamos, vamos usando estos bebés para salir de fecha. Ok, a ver si el equipo era el arma Barret, ojalá tengamos muchas ranuritas para rellenar de materias. Capítulo 7 Eso es, eso es el olor. Este lugar riega de Mako. Parece que lo hemos hecho. ¿Las instalaciones iguales como Reactor 1? Sí, estamos cerca de la guardia Mako. Vamos a ir. Muy bien. Ah, pero todavía no hemos aprendido... Arma de fuego acopable al Code Barret, con cargadores de alta capacidad y gran potencia de disparo, pero todavía no hemos aprendido el disparo ignio. Así que nada, no se la vamos a cambiar aún. No se la voy a hacer. No se la voy a hacer. Bueno, sí, puede que se la funciona. No se la va a hacer. A ver qué tal se me da. Lo que pasa es que ahora ya no podemos volver por ahí. Bueno, en teoría con esas pistolas que se han inventado, que tienen, con los ganchitos, deberíamos de poder. Mira, rompe aire. Y se rompe aire. ¿Dónde está todo? ¿Tienes que Shinra? Tengo que cerrarlo. Vamos a hacer el análisis. Ocelodradora, criatura creada en un laboratorio del Departamento de Ciencia desarrollado de Shinra. Su comportamiento está regido por un procesador de inteligencia artificial cuya prioridad es con proteger los reactores de Mako. Bueno, el reactor es muy similar al que vimos al principio del juego. Hierbas de Eco. Las hierbas de Eco sirven para cuando te hacen mudez, que la mudez es que no puedes utilizar las magias, pues eso, para quitarte ese estado alterado. No, 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 no. Y muerto. Bueno, son bastante sencillitos, pero tengo ya ganas de enfrentarme al rompe aire, a ver qué tal es el combate, cómo lo han hecho. No, 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 no. A ver, con Barry vamos a echar rayo, porque si no... A ver, con Barry vamos a echar rayo, porque si no... y con con esta hielo más que cabrones toma, desgraciado ya, por fin no sé a quién estoy invocando pero me imagino que será el maldito chocobito de las narices equilicuada, no podía ser otro bueno, es mejor invocar a chocobito que no invocar a nadie pero joder, se me hace un poco pesado siempre que sea el mismo a ver venga, electro chocobito a ver más rayos y más rayos ha sido, vamos ha sido una buena paliza y ahora por donde quiera será por ahí joder, no veas si estamos bajando un montón chaleco antibalas chaleco antibalas a ver un segundo voy a probar a volver a iniciar el programa porque anda un poquillo tocado estoy viendo yo de calidad y quiero hacerlo lo mejor posible porque ahora seguro que encima van a salir escenas interesantísimas interesantísimas no 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 Es lo que iba a decir, cogía la Masamune. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Tiene todo el tiempo en el mundo. Este viene con un detonador de rato. Gracias por Jesse. Muy bien. Por aquí imagino que no. Así que eso, vamos. ¿Dónde vas? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me imagino, como siempre, cifa con el Chocobito. Bueno, pues nada. Ven aquí, Chocobito. Ven aquí, Chocobito. Vamos a curarnos porque madre mía. La verdad es que estos cabrones es que son muy fuertes, tío. Vamos a seguir curando. A Tifa. Uy. No he llegado a usar ni una de las magias del Chocobito. Menos mal que el fulgor ese, mira, al final sí que me ha servido, eh. ¡Una! No. No. No, 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 no. Están entrando el Chocobito inmediato. Sí, y esta noticia ya está metadando su falsa narrativa. No, 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 no. Háble, no, no, no. Si quieren, no, 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 no. Para que los pasamos. Nadie entrando un gran asunto en frente a todos. Okay, estoy de acuerdo. bueno no sé si que lo dejemos aquí llevamos una hora y cuarto vamos a jugar un poco más que coño aunque el vídeo se haga largo que me apetece seguir jugando joder no 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 vamos a hacer el análisis al centinela de élite aunque yo creo que es posible que ya se lo haya hecho en algún momento sí porque hemos vencido cuatro veces vamos a curar abarra ah ah así y y y A ver, por aquí estaban levantando cofres, pero no lo parecieron, me parece que haya más cofres. ¿Cuál dices, Barrett? ¿Este? Ah mira, ahí está. Pensaba que lo mismo tenía que romper algo o lo que fuera. Esto yo creo que lo que estamos haciendo es opcional para debilitarlo. No está clara la función específica de las unidades M ni cómo influyen en el potencial de combate del aerodestructor. Sin embargo, si desvías las unidades M, es posible que te lleves una buena sorpresa más adelante. Ten en cuenta esta información a la hora de decidir qué desviar al almacén. ¿Quieres desviar la unidad? Sí. Sabemos que esto va a ser una espada de doble filo. A ver qué sorpresa nos llevamos. Y nada, se la llevan, ¿no? Y ya nos podemos ir, no hay ningún otro ordenador por aquí para seguir chafando al ordenador. Ok. Hombre, es que si supiéramos... Porque se ha metido por acá, pero por aquí no había ningún almacén, ¿no? Es que, claro, eh... Ah, qué vato, esto es línea recta. Y ahí no hay nada, ¿no? Pues bueno, ala, pues ya está. No sé si el cofre ese podríamos recogerlo, si, yo que sé, volviéramos hacia atrás o no. La verdad es que no lo sé. Pero tenemos que apañarnos, en punto. Bueno. Se acabó el pistolitas. ¿Y esto? No sé, me llama la atención esta parte del escenario, ¿no? No sé qué significado tendrá. Bueno, estéis preparados. Seguro que nos tenemos que enfrentar ya. Bueno, que seguimos enviando piezas. Toma, cabrón. ¡Pero qué rápido, eh! ¡Mira qué bien! Una materia. A ver qué materia es. Será rayo, a lo mejor, ¿no? Me lo estaba imaginando, la eléctrica. ¿A dónde está...? ¿Por aquí no hay una tarjeta o qué? Aquí hay una. ¿Termin? Os habrá que ver qué cosas son. Vamos a ver esto qué es. Vale, o sea que esto... Si hacemos esto, le reducimos la velocidad. Vale, todo lo mismo de antes. De momento no. Vamos a ver dónde está Barrett. ¿Qué es lo que hace? Vamos a quitarnos esto, ¿eh? Vamos a quitarnos las bombas. Me da igual que sea un poco más rápido, pero este tiene pinta que es el típico ataque que te destroza. Veamos, que tiene toda la pinta. Veamos que tiene toda la pinta. Tendremos que ir ahí al almacén. ¿Qué le pasa? Ahora es que... Qué inocento, ¿verdad? Bueno, ya pone a Barrett. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Estás ahí luchando contra ese, que ese tendría que ser mío. Y tú te tendrías que preocupar del otro, del Grandullón. ¡Claro, tío! ¡Ay, bien machacado! Mira, está guay que nos ha subido la materia electro, nos ha subido de nivel. Está de puta madre. Precisamente con el robot va a ser la materia más efectiva. Venga. Hostia, estos cabrones, ¿eh? Está ahí pidiendo el material. Toma. Para que vuelvas. Uf, aquí tenemos un montón de cosas para quitarle. Vamos a buscar la tarjeta. Ahí está. Ahora tenemos una tarjeta y tres cosas que reducirle, ¿no? Pues vamos a ver qué tres cosas son. Otra vez las bebés, las... Desvío de los proyectiles bomba brutal. No sé qué le quito. Y ese va a ser otra vez de la velocidad, ¿verdad? ¿Sabes qué te digo? Que le voy a quitar otra vez la M. Imagino que lo suyo sería quitarle la potencia de ataque, pero eso de que nos podamos llevar una sorpresa me llama la atención. Así que vamos a quitarle la unidad a C. Pues ahora ya sé que sí lo vamos a dejar. En el siguiente vídeo, por lo que recuerdo del juego original, siguiendo más o menos la misma estructura, pues bueno, ocurrirá que nos enfrentaremos a rompeaire o, como lo llamaban, aerodestructor, ¿no? Y bueno, pues pasarán cosas y terminaremos encontrándonos con Aeris, ¿vale? Eso es lo que preveo que va a ocurrir en el próximo vídeo, que, bueno, se publicará a lo largo del día de hoy o de mañana. Sea como sea, espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, pues... Ya sabéis, darle un like enorme, suscribiros, dejadme un comentario y todas esas cositas que tanto me motivan. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao.